Hola amigos, ya tenemos la furgonera terminada, acérquense a verla, ya hemos vinilado la parte delantera aprovechando la línea de diseño y le hemos dado un toque diferente. Hemos puesto vinilos con deportes que nos gustaría hacer o practicamos y luego el Instagram para que la gente te agrede. Hemos puesto unas llantas de BMW que es la misma atornillería que es de Renault, así que genial porque hay apatadas en los desguaces. En el interior, bueno, tenemos aquí al de tres plazas un poco estrechas, le hemos puesto una tele con TTT y con GPS y todo así y está un poco tapado para los ladrones. En la parte aquí, bueno, también el suelo, hemos hecho un suelo así diferente de plástico para facilitar la limpieza, que es mucho más cómodo y más estético. El interior, que tenemos una cama para dos personas de un metro ochenta por un metro de ancho, que es el respaldo de los asientos normales, está sujetado con cichas, es así un poco para que sea legal. Aquí tenemos una nevera que va conectada al mechero y cuando arrancas pues se enciende. Si cerramos esto, que está en el futuro, no lo ve nadie. Aquí arriba tenemos la vaca con GPS artificial, para si hay alguna cala con rocas pues es tomar el sol muy a gusto ahí arriba. Y bueno, la parte de aquí, destacar el papel higiénico importantísimo. Bajo la vaca con unas cichas hemos atado una rampa para subir la moto que cae perfectamente en diagonal. Ya está de carretera o de campo, y tenemos que cuidar perfectamente. Y luego aquí hemos hecho unos armarios, todo está iluminado con LED. Está todo iluminado con LED y tenemos aquí armarios a ambos lados, que son muy prácticos para meter las cositas y tal. Y todo tapado los cristales con aislantes de estos para que el sol no nos machaque. Bueno. Si cerramos, también pusimos la bola de remolque, que es básico e importantísimo, sobre todo para aparcar. El portabicis, que caben dos bicis, se pega muy bien. Y en este lado destacar la super ducha. Es un tubo de PVC de 90 y tienes 30 litros de ducha que bueno, pues si esta puerta la abras hasta aquí, nadie te ve, te duchas tal. Y pues aparcas, te duchas, cierras y la guardas. Se calienta con el sol y tienes para 5 minutos. Es la Super Furgo. Ahora disfrutadla.